hola hola estoy caminando en una de las calles de jerusalén sólo estoy para mostrar que es como un mercadillo y aquí se le llama no sé una calle que te lleva directamente a la puerta de damasco le llaman allá al fondo se ven como los edificios de la entrada a la jerusalén la ciudad vieja estoy simplemente llevándome voy a tratar de cruzar escuchar la música esta calle es bien comercial porque es donde vienen muchos turistas claro entonces la gente aprovecha para vender comida pan a trajes hay cambio de moneda hay puestos callejeros son como que va y aquí hay puestos de cualquier cocina lo que pueden ver aquí es tiendas y comida rápida y allá está la ciudad de jerusalén está cruzando voy a cruzar 20 de cruzar aquí miramos diferentes personas se puede escuchar el español se puede ver otros idiomas también porque hay como una comunidad de religiones voy a intentar cambiar aquí simplemente dando vuelta dando vuelta la comida y aquí los dejo y los dejo